Y entre las novedades de esta semana respecto a la vacunación, se había anunciado el último viernes en una videoconferencia del intendente, pero esta semana comenzó a articularse todo lo que va a ser un nuevo operativo de vacunación que sale del vacunatorio central en el hospital Jaime Ferré y llega a los barrios. Por eso lo tenemos en esta tarde del otro lado de la pandemia, Javier Grande, presidente de la Federación de Entidades Vecinales, para conversar acerca de esto y de la reunión que ya mantuvieron con el equipo del municipio para coordinar todas las acciones. Javier, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, llegás en el cumpleaños número 50 del otro lado de la pandemia con esto que es muy positivo. Perdón, vos sabés que te escucho muy, muy bajito. No, te decía, llegás hoy justo en el programa número 50 del otro lado de la pandemia con esta buena noticia de que la vacunación salga del vacunatorio para buscar a aquellas personas que aún no se han vacunado mayores de 60. Sí, sí, la verdad que es una linda tarea de colaboración que nos pidió la municipalidad. Es un poco reiterar lo que se había hecho hace un par de meses con los mayores de 75 años. Y bueno, ahora buscando a los mayores de 60 a través de la colaboración, no solo de las vecinales, sino el pedido de ayuda de parte, digamos, de las vecinales a su vez a todos los vecinos para encontrar a, bueno, a todos los mayores de 60 que por distintas razones no se hayan podido inscribir o no hayan podido tener la vacunación, ¿no? Hola Javier, ¿cómo te va? Eduardo López te habla. Hola Eduardo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo andás tanto tiempo? ¿Todo bien? La verdad, la verdad, hace mucho tiempo que no nos vemos. Sí, 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 sí. La verdad que con Javier construimos una relación de amistad durante muchos años en la gestión, de mi parte, y él en la gestión vecinalista, y por lo menos de mi parte le guardo un gran cariño y afecto. Y sé del trabajo que hacen, y me parece muy interesante, inteligente y apropiado que hagan este ejercicio de búsqueda activa de pacientes con los responsables territoriales, que son los presidentes de las vecinales, porque ellos saben quiénes, dónde y por qué no se han vacunado los vecinos que hoy por hoy necesitamos que estén vacunados. Así que, por primera parte, te felicito Javier, porque sé que siempre que se los han convocado de esa manera, vos y todos los presidentes de las vecinales tienen la predisposición para poder hacerlo. Pero te quiero sacar un poquito el tema acá de la vacunación y preguntarte cómo vienen transcurriendo este año y medio, un poquito menos, 15 meses de pandemia, las vecinales. Cuáles vienen siendo hasta ahora las situaciones que ustedes vienen visibilizando en los territorios, de qué manera vienen atravesando, vos como presidente de la federación y como un poco la voz del vecinalismo en la ciudad, pero también como presidente de una vecinal en el querido barrio Güemes, que seguramente los televidentes les interesará mucho, que puedan vos contar cómo hasta ahora vienen llevando adelante este proceso. Y la verdad que, como vos decís, es un proceso muy largo y directamente de muchas aristas. Desde el punto de vista de la cuestión social se ha notado una profundización de la cuestión de la demanda, de los pedidos de bolsones y de mucha gente con problemas laborales. Digamos que, por un lado. Por el otro lado, la cuestión institucional de las vecinales no es fácil. Desde hace casi un año y medio que no se están pudiendo alquilar los salones. Y esa es una de las patas fundamentales para financiar toda la actividad que desarrollan las vecinales. Así que muchas nos estamos endeudando con el tema luz, con el tema tarifas. Y otras, bueno, están agotando los últimos recursos que les quedan para tratar de pasar toda esta situación hasta el momento en que podamos seguir trabajando. Hay muchas vecinales que han mantenido cierto nivel de actividad desde la cuestión de la contención social. Es muy importante la actividad que desarrollan principalmente las vecinales de los barrios periféricos. Y con la cuestión social, con la cuestión educativa, se ha mantenido cierto tipo de actividad. Y otras, no, no. Desgraciadamente no han podido trabajar y prácticamente se están trabajando en el sentido de acercar este tipo de información, este tipo de trabajo a su vecino. Pero no han podido realizar otro tipo de actividades barriales. Javi, ¿han tenido algún tipo de facilitación de pago o algún tipo de proceso para que estos costos que vos estás diciendo, que muchas veces son costos fijos por el simple hecho del mantenimiento del espacio que están presentes para que puedan ser o condonados o permitir pagar de manera más fácil o algún tipo de instancia de parte del Estado de los diferentes tributos como para que puedan tener un desahogo a lo largo de este tiempo? Nosotros el año pasado ya habíamos tenido una reunión con el interventor de la EPE y él había asegurado de que, bueno, como primera medida no iban a estar realizando el corte de la luz que si lo estarían haciendo ya seríamos varias las que no tendríamos más luz. Y otra cuestión es que no iban a estar cobrando, digamos, la totalidad de los intereses. Y además nos iban a estar financiando a partir del momento en que se habilitaran los salones que pudiésemos empezar a trabajar, ahí recién íbamos a estar empezando a actualizar, digamos, todas las facturas vencidas. Lo que pasa es que ya esta solución ya no alcanza. Imagínate que las deudas son deudas importantes y que ya los intereses superan ampliamente, digamos, a los ingresos que podemos estar generando de las vecinales. Así que estamos trabajando, tuvimos una charla con el senador Juan Argañarás, ahí me salió el nombre. Juan diputado. Para tratar de tener algún tipo de respuesta. También hablamos con nuestros diputados como para ver si podemos estar haciendo algo y todavía no hemos tenido la respuesta definitiva en ese sentido. Respecto a esto que mencionaba, Javier, de las ayudas que le solicitan, porque los presidentes vecinales son el nexo directo con el Ejecutivo local o con las necesidades de los vecinos. Además de bolsones, vos mencionabas el tema del trabajo. ¿Han tenido también la función como vecinalistas de asistir a aquellas personas que están en situaciones vulnerables y atravesaron el COVID y por allí no pudieron llegar o necesitaban asistencia en medio del aislamiento? Sí, sí, se ha solicitado mucha ayuda. Principalmente se dio una cuestión extraña, que es el pedido de ayuda de personas que no estaban acostumbradas a solicitarla. Hay personas que por ahí, por cuestiones básicas, digamos, tienen la gimnasia de pedir de bolsón, de solicitar ese tipo de ayuda. Pero hubo una parte, digamos, de gente que eso era monotributista, que son empleadas domésticas, salvaniles, que no tenían la costumbre, digamos, que se autoabastecían por sus propios medios, pero dada esta situación, digamos, necesitó ayuda. Y ese tipo de personas, esa persona que no tenía la gimnasia de pedir la ayuda fue la persona que fue a la vecinal a solicitar, a ver cómo podía ser realmente ya cuando estaba llegando un momento muy difícil, un momento en el que ya no quedaba más nada en la casa, ¿no? Terrible. Muchas gracias, Javier, por tu participación. Y tengo entendido que la semana que viene se estaría poniendo en marcha la operativa de vacunación en los barrios. Sí, nosotros tomamos, nos tenemos hasta el viernes para elaborar estas planillas con las personas de más de 60 que no estén inscriptas o que no se hayan vacunado. Y bueno, a partir de la semana que viene ya se estarían vacunando a esas personas. Que sería la idea, más o menos, lo proyectado. Bueno, Javier, ojalá que esta colaboración que las entidades hacen con el Estado también sirva para que el Estado atienda a esta demanda que están haciendo las entidades de poder tener facilidad para pagar aquellas cosas que todavía están pendientes. No, vos sabés que seguramente, Eduardo, vamos a recibir seguramente alguna mano. Creo que en este momento lo importante es que la gente se pueda vacunar y que las vecinales puedan servirle al vecino y a toda la sociedad. Y bueno, después llegará el momento de ver cómo solucionamos el tema de las vecinales. Y seguramente ese momento llegará ya para septiembre, octubre, cuando todo el mundo esté vacunado. Ojalá. Ojalá, Javier. Un abrazo grande. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Gracias por llamar. Buenas tardes. Así estaba el presidente de la Federación de Entidades Vecinales, Javier Grande, hablando del operativo, pero también hablando de la función social tan importante que cumple cada vecinal en la ciudad. Sí, el valor del vecinalismo en la ciudad de Rafaela no lo vamos a descubrir nosotros. O sea, es histórico, sabemos cómo trabajan los presidentes vecinales, sabemos el rol que cumple cada vecinal en cada uno de los barrios de la ciudad y sabemos, como dijo Javier, que cada vez que el Estado los convoca para alguna acción, en este caso la acción de salir a buscar, rastrillar a las personas que todavía no han sido vacunadas, están. El tema es que ojalá que también cuando... Ya reciclo. Claro, cuando las vecinales estén con las situaciones acuciantes que están atravesando, como toda nuestra sociedad, también el Estado esté presente para darle alguna respuesta. Bueno, una buena noticia. Hoy hubo una reunión al mediodía en el Consejo, perdón, que el Intendente convocó a los concejales para hablar de la unidad de cuenta municipal atendiendo esta situación, que es la que termina impactando en el aumento de la tasa, pero además viendo que otras ayudas pueden seguir dándole a los sectores afectados. Seguramente mañana tendremos más información, pero es importante también contarlo. Hacemos una pausa cuando venimos, hablamos también del rol de la cooperadora del hospital en esto de administrar los recursos, de las donaciones y de todo lo que tuvieron que aprender a hacer. Ya volvemos.